No, no, ahí no. Era por el micro nomás. Muy bien, entonces, tú puedes ya proceder a amarrar la puntita. Solo la puntita puedes amarrar. Ahí. No, no, arriba. Es acá, ¿no? ¿Cómo que puede ser? ¿El que da las instrucciones o no? Ahí está. Muy bien. Ya, voy, va. Ya, yo creo que es suficiente, ¿eh? Muy bien. Ahora tienes que tomar asiento, Josefina. Toma asiento, por favor. Y tú vas a girar. Aquí el único problema es el mareo. O sea, después de 10, 15 vueltas, ya empieza el mareo, ¿no? Cuidado con las consecuencias del mareo, que a veces no son muy agradables. Entonces, el momento que haya terminado la última, el cabo que tiene Josefina, en ese momento vamos por terminado. ¿Quién está tomando el tiempo? Ahí tenemos al cronómetro, a sus marcas. ¡Listos ya! ¡Despacio! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ala! ¡Vámonos! ¡Oops! 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 ¡Os cadere bueno! ¡Oops! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí hay que bajar! Un pequeño accidente que puede costar la victoria Tiempo Detenido el tiempo Bien, vamos a ver Acércate por acá Josefina No, quédate ahí, tú estás un poco mareado me parece Nancy, dice que Nancy ¿Ves? No saben ni cómo salir ahora Te ayudo Lo ayudo, lo ayudo A ver, una, dos, tres ¡Ya! Un aplauso para el hombre Ha estado... ¿Qué confianza son esas? ¿Por qué la abraza? A mí al colegio, ¿no? Espero que... Porque cuidado de aprovecharse aquí en cámara ¿Cuánto tiempo tenemos? Dos minutos, veinte segundos Entonces, este es el tiempo puesto por ustedes Ya el tiempo se nos ha escurrido Se nos ha ido Nosotros nos detenimos, tenemos que continuar el próximo programa A ver si pueden, el otro colegio, bajar ese tiempo Amigos televidentes, muchachos, nos vemos Hasta el próximo programa, a las cinco y media ¡Aplausos! Luz al escolar, Luz al escolar En mi cultura, en mi versión, en tu pedoana Mi competencia sana, esto es Luz al escolar En cruzar el escolar, en cruzar el escolar Para el primer mar, en triunfar En cruzar el escolar, en cruzar el escolar En cruzar el escolar, en cruzar el escolar